¿Qué son los lotes en tu proceso de cálculo de nómina en ODU? Lo aprenderás en este video. Cuando uno gestiona las nóminas de sus empleados, no genera los cálculos empleado por empleado, sino que lo hace de forma masiva. Si no, sería imposible, salvo que tengas dos empleados o tres. Si no lo haces de forma masiva, es muy improductivo. Y ahí es donde los lotes de ODU para el cálculo de nómina son de mucha utilidad. Porque un lote te permite ejecutar cálculos masivos de nómina, pero con la gran ventaja de que puedes ejecutar ese cálculo agrupando por empleados o por grupo de empleados, por tipos de cálculo o estructura y por diferentes periodos. Vamos a verlo en un ejemplo. En nuestra aplicación de nómina, dentro del menú de recibos de nómina, tienes la opción de lotes, justamente para hacer ese cálculo masivo de múltiples recibos de nómina. Pero agrupando, como te dije, y lo repito porque es importante que quede, por grupo de empleados, por tipo de cálculo y por periodo. Lo primero es ponerle el nombre a este lote. Sugiero siempre que uses un nombre estructurado y que puedan identificar. Por ejemplo, año-mes. Y dado que es un cálculo que realizo a final de mes, aquí le voy a poner fin de mes. Todos los finales de mes puedo realizar un cálculo de nómina. Entonces, del primero de mayo vamos a realizarlo hasta el 31 de mayo. Pero, Fernando, acá estás creando el lote, le estás poniendo un nombre, estás escogiendo el periodo, pero dijiste que era un cálculo masivo donde escogías empleados, escogías tipo de cálculo. ¿Dónde escoges a esos empleados? Y el tipo de cálculo que quieres hacer. Para eso tenemos el botón de generar residuos de nómina y aquí es donde escogemos el tipo de cálculo. Dado que a mi lote le estoy llamando nómina mensual o fin de mes, el cálculo que quiero realizar es el mensual o de final de mes. Voy a ponerle aquí cálculo mensual. Además, te dije que de un grupo de empleados. Entonces, yo puedo decidir aquí sobre qué grupo de empleados quiero hacer este registro. Quizás únicamente para los empleados que pertenecen al departamento de operaciones o al departamento de compliance. Entonces, tú puedes definir. Digamos que no quiero los de... Solamente quiero calcular al equipo de compliance, al equipo operativo. Entonces, borro los que no quiero y dejo únicamente a compliance, que es el grupo o el equipo que me interesa. Ahí está, ¿ves? Únicamente dejo a los empleados de compliance. Ahora, tú dirás con razón, Fernando, pero son pocos empleados. Quitarlos y colocarlos con esta X se va a complicar si son muchos empleados. Sí, fácilmente puedes usar este botón de limpiar lista de empleados para añadirlos de una manera más práctica. Por ejemplo, aquí quiero filtrar a todos mis empleados que pertenecen al departamento que contenga compliance. Por poner un ejemplo. Ahí está, ¿viste? Filtré todos los de compliance, los selecciono. Hermoso. Hermoso, señor. Con qué facilidad puedo filtrar, seleccionar, usar las opciones de búsqueda, agrupamiento, filtrado de ODU para determinar sobre qué grupo de empleados quiero hacer este cálculo. Entonces, genero. Y le puedo dar generar. Pero, a mí que me gusta trabajar de forma ordenada, estructurada, mantener la información, digo, espérate, si realmente voy a hacer una nómina de solo determinado grupo, me interesa que el nombre estructurado que tenga mi nombre, que tenga mi lote, contemple eso. Te voy a poner de compliance. Ahora sí. Vamos, repetimos nuevamente. De paso que aquí achico mi imagen para mostrarte el flujo completo. Voy a seleccionar qué cálculo voy a hacer. El cálculo mensual de qué grupo de empleados, de aquellos empleados que pertenezcan al departamento, habíamos dicho, de compliance. Perfecto. Sobre estos. Voy a seleccionar y hago mi cálculo de nóminas. ¿Qué acabo de hacer? Masivamente he calculado la nómina de cada uno de esos empleados. ¿Pero qué cálculo? El cálculo mensual. El cálculo en base a la estructura mensual que seleccioné. Y para este rango de fecha. Excelente. Siguiendo este ejemplo, quizás para el mismo mes quiero hacer un cálculo igual quizás de fin de mes para otro grupo de empleados. Nuevamente, para practicar para este periodo, año, año, mes, tipo, concepto, de nómina y a qué grupo de empleados, los que no sean compliance. Vamos a ponerle a los demás. Del primero de mayo al 31 de mayo. Genero mi recibo de nómina. Escojo qué tipo de cálculo voy a hacer para este lote. Un lote es un cálculo masivo. También digamos que puede ser la nómina mensual. Pero no quiero de todos los empleados, sino de aquellos que todavía no les calculo. En otras palabras, ¿quiénes quedarían? Aquellos cuyo departamento no contiene compliance. Ya está. Es decir, todos los demás. Selecciono y genero. Y así de fácil he generado dos lotes separados de cálculo. ¿Por qué he querido? Al final dirás, Fernando, pero si a ambos le has calculado la nómina mensual, ¿por qué no los juntaste? Pude haberlo hecho en un solo lote, sino que quería ejemplificarte cómo tú puedes decidir qué es lo que vas a calcular en cada lote. ¿De qué periodo? ¿De qué empleados? ¿Y de qué tipo de cálculo? Ahora, suspicazmente, incisivamente, vas a preguntar Fernando, pero has dicho que puedes escoger lotes por periodo, pero en ambos casos has hecho dos lotes que pertenecen al mismo periodo. Sí, pero imagínate que durante el mes tengo que hacer un cálculo porque hay empleados a los que les pago en quincena y a quienes les pago en fin de mes. Voy a crear un lote para ese cálculo de la nómina en quincena. Vamos a ver un ejemplo. Suponiendo que para el mismo periodo pongámosle 2024-05, hay un cálculo que se realiza en quincena y que aquí no discrimino, aplica para todos los empleados. Entonces, desde el primero, obviamente el de la quincena se debió calcular antes, pero es para que entiendas la idea. Tú puedes cambiar el periodo. Aquí sí que le puedo poner del primero al quince y genero mi cálculo de nómina. Aquí le vamos a poner la nómina que corresponda a la quincena que se ha proyectado. Hay distintas maneras de calcular la nómina quincenal y aplico para todos mis empleados sin discriminación. Y así de fácil para la totalidad de empleados. Ya tienes otro lote calculado y dentro del mismo periodo. Mira, seguimos hablando de mayo. Si bien este es otro periodo, este es un subperíodo, digamos, del primero al quince, no de todo el mes, pero está dentro del periodo mensual. Entonces, tú puedes realizar diferentes corridas de nómina masivas a través de los lotes en un mismo periodo. Otro caso de uso para terminar ya de comprender por completo esto, sería cuando dentro del mes también hago otro cálculo particular, digamos que por norma en mi país, en mayo tengo que pagar gratificación a los colaboradores o tengo que pagar CTS a los colaboradores o algún concepto a alguna estructura de cálculo especial tengo que pagar. También puedo registrarla. Le vamos a poner aquí el 2024-05 siempre manteniendo una estructura para hacer las cosas bien y ordenadas. En este caso digamos que es una gratificación que es un concepto que se entiende más en cualquier parte del mundo. Pero en este caso puedo separarlo también si quiero para los trabajadores que pertenecen a Compliance. Los separo para que el ejemplo quede más claro de que tú lo agrupas como quieres tus lotes de acuerdo a tus necesidades. Entonces, ¿cómo es un cálculo para Compliance? Al momento de generarlo primero, ¿qué tipo de cálculo es? Un cálculo de gratificación. Entonces, escojo ahí cálculo de gratificación. ¿Para qué empleados dije que era para un solo grupo? Me interesa calcularlo por separado. Y aquí tú ya ve imaginando cómo lo aplicas a tu caso de negocio. Quizás tienes obreros que los calculas semanalmente le haces un cálculo de nómina. Puedes crear sus lotes semanales solamente el grupo de obreros. Y para tus administrativos puedes tener un cálculo quincenal y mensual o solo un cálculo mensual. ¿Qué pasa en el mes que haya gratificación? Puedes calcularlo para todos o por grupos. Hay mucha flexibilidad para cubrir cualquier caso casi de negocio con este CRP. En este caso quiero nuevamente filtrar únicamente aquellos que pertenezcan al departamento de compliance. Ahí está. Generamos. Y así de práctico fácil rápido fíjate cómo he generado cuatro lotes de ejemplo para el mes de mayo y qué va a pasar cuando llegue el mes de junio. Generas los lotes que necesites para junio y el mes de julio y así sucesivamente todos estos lotes han ayudado a gestionar de forma masiva ese cálculo. Y para entender a qué cálculo me refiero vamos a entrar aquí por ejemplo a este lote donde me ha generado los recibos los cálculos de cada uno de estos empleados. Voy a entrar a uno de ellos digamos al de Fernando y tengo todo el detalle de cálculo de días que ha trabajado del cálculo de la nómina lo vamos a revisar mejor aquí en el reporte despleguemos este reporte y qué hermoso bonito entonces tenemos el cálculo de este empleado lo que corresponde pagarle pero así como lo ha hecho de este empleado también lo ha hecho masivamente para todos los demás empleados que incluí en este lote de cálculo y así puedo entrar a cada uno de los lotes y si quiero verifico qué información ha generado